...interesantes y hoy no es la excepción. Así es, y fíjate que te acuerdas que ayer te estaba platicando cuál era el tema, que es, yo quiero hacer, siempre que veo aquí, lo que mi intención es hacer conciencia en cada uno de ustedes. Y el tema de hoy es, si nosotros realmente escuchamos a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo muchas veces, o de hecho, siempre nos está hablando nuestro cuerpo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿usted escucha su cuerpo? El mensaje que hay detrás de los mensajes de nuestro cuerpo. Ay, San Juan, porque de pronto de ahí se desprende la somatización. Exactamente. A ver, ¿pero qué es escuchar exactamente nuestro cuerpo? Porque de pronto creo que no hacemos como esta conexión entre mente, cerebro, y decir, este es mi cuerpo. Exacto. Hace poco lo empecé a practicar y a reconocer como un conjunto de Fer Villarreal, en este caso, así como usted también lo puede hacer en casita. Pero, ¿cómo es escuchar, corazón? Cuéntanos. Mira, yo creo que me encantó lo que dijiste porque hay que hacer conciencia de este punto. No solamente somos el cuerpo. Cuando nosotros llegamos al mundo, creemos que nos identificamos como esa persona que vemos en el espejo, únicamente como la parte física. Entonces, escuchar a nuestro cuerpo es que cada situación que le pasa a nuestro organismo es una, podremos decirle, una llamada de atención de nuestro ser interior. Llámale alma, llámale espíritu, llámale tu ser, como le quieras llamar, pero es una llamada de atención que salta hacia el organismo. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos, cuando salta una enfermedad, por ejemplo, si constantemente nos estamos enfermando, tal vez de la garganta, nos dan gripa, dolores de estómago. ¡Ojo ahí! Sí, enfermedades comunes. Y vamos y nos tratamos. Lo que hace la medicina tradicional, obviamente, es darnos medicamento para disminuir el síntoma. O sea, para que dejes de sentir el síntoma. Pero no estamos atacando el origen. Exacto. Me gustaría, ahorita que acabamos de pasar el tema de octubre, corazón, el tema del cáncer es un tema también relacionado con las emociones. Totalmente. De hecho, déjenme les comento, o sea, por qué, no sé si se han preguntado, ¿por qué el cáncer en mujeres, la prevalencia en cáncer es en pecho y en matriz? ¿Por qué no la prevalencia de cáncer es en otra área, el cáncer? Bueno, si nosotros nos ponemos a investigar las historias de vida de las mujeres con cáncer en pecho o en matriz, vamos a encontrar un patrón. No estoy diciendo que sea una regla, porque en el ser humano no hay reglas, ¿sí? Pero hay un patrón donde nos muestran que son, por ejemplo, mujeres donde toda su vida han estado expuestas a emociones muy fuertes, como el rencor, el odio, el coraje. Por ejemplo, una historia de vida puede ser tal vez una mujer donde está casada a 50 años con su pareja, pero hace 40 años se dio cuenta que su pareja tenía otra familia y otros hijos. Entonces, ¿por qué se relaciona el cáncer aquí? Porque esto es lo que nos identifica como mujeres y como mamás, ¿verdad? Incluso también nuestra área sexual. Entonces, imagínense, si emocionalmente sabemos que nuestro hombre o nuestra pareja está con otra mujer, pues a nivel inconsciente pueden llegar emociones hacia nosotros en relación a que a lo mejor no soy suficientemente mujer, a lo mejor no soy tan buena y obviamente vamos a generar muchas emociones negativas. Y, ojo, son con el tiempo. No es nada más que, ah, me di un corajito ahorita, sino que son emociones durante años y años y años lo que pudieran ocasionar el tipo de cáncer. Oye, de pronto, bueno, pues así como está este caso de la enfermedad terrible que es el cáncer, existen otras y, bueno, pues prácticamente en qué podemos basarnos, cómo reestructurar de pronto estas emociones y pensamientos porque existe esta conexión entre ambas para decir, ¿sabes qué? De pronto voy a ir captando las cosas que el mundo me va a ir dictando, pero de una manera como más Dalai, decimos por ahí. Sí, aquí, como siempre, la recomendación es, por eso la pregunta es, escucha tu cuerpo. Si es constantemente, hay una enfermedad, ¿sí? Si constantemente te estás enfermando, probablemente también hay mucho estrés. Es simplemente las adicciones, cualquier tipo de adicción, la obesidad, los trastornos de alimentación, las relaciones tóxicas, o sea, realmente todo, todo, todo lo que pasa a nuestro alrededor es una llamada de atención que la va a reflejar tu cuerpo porque no le haces caso. Órale, pues entonces ya sabemos, tenemos tarea, pero tarea bonita porque se trata de nosotros mismos y de pronto, bueno, pues cómo vamos a ir procesando las emociones para que no nos repercutan en nuestro cuerpo, ¿verdad? Así es. Te encontramos en Instagram, ¿cómo? Sí, búsquenme como denisemoreno.psi, ahí con mucho gusto tenemos más información del tema. Excelente, corazón, gracias por estar con nosotros, guapa, y con esto continuamos con más. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Hoy Saltillo. Quédese con nosotros, volvemos.